Sí, buenas tardes. Miren, nos encontramos por acá en el Panteón San Rafael, un poco antes de llegar, algunos metros antes de llegar, y se habla de una ejecución de tres personas ahí en ese vehículo. Se montó un operativo por parte de la Fiscalía General del Estado, parte del Ejército, Guardia Nacional. No se tienen los datos todavía aún, exactamente, pero sí, se habla de tres personas, al parecer ejecutadas. Por aquí estamos, con la intención de recabar más datos. Estamos cubriendo una nota, una nota policíaca. Ahí están los cuerpos. Aquí estamos al pendiente. Luego les tendremos más información. Muchas gracias.